Bueno, hoy vamos a ver algunos consejos que te pueden servir si sos de las personas que agarran y entrenan a la mañana que creo que lo más importante si realmente te decidís a entrenar a la mañana es tratar de, como lo decía en el video del cardio, que trates de meter ese entrenamiento en un momento o sea el cardio o el entrenamiento en un momento del día que te quede cómodo porque lo más importante de todo es tratar de que te quede cómodo en tu horario que eso va a generar que se te pueda hacer un hábito mucho más fácil que tengas consistencia y que obviamente le puedas ir dando cada vez más exigencias haciendo en el tiempo y eso es lo que más resultados te da en lugar de tratar de hacer algo porque sí, porque te dijeron que tenías que hacerlo a la mañana y no o sea si en tu horario, esto le estoy hablando entonces para cerrar esta intro estoy hablando a las personas que a la mañana agarran y meten su fucking entrenamiento por A o por B porque tienen que laburar a la tarde y a la mañana en un único momento o porque tienen que, no sé, porque les gusta entrenar a la mañana y en ese momento tienen más energías genial, entonces lo más importante de todo para mí es tratar de estar un poco más despabilado a la mañana tratar de ver si te podés hacer una rutina de entrenamiento o de calentamiento mejor dicho, sea antes de salir de tu casa o en el momento ya estás yendo para entrenar como para despejarte un poco, tratar de escuchar música motivadora te puede ayudar muchísimo porque es muy importante para que le des intensidad el entrenamiento que trates de conseguirse tener la mente más despierta y que le puedas estar metiendo después otra cosa muy importante que creo es el tener una buena rutina de elongación porque a diferencia de la gente que entrena a la tarde o que entrena a la noche la gente que entra mañana, per se, está en un momento del día en el que no estás como óptimo como para decir, o es el mejor momento del día que ya venís como moviéndote durante el día entrando en calor los músculos, como se dice, conectando más tu mente con el cuerpo porque ya estás haciendo que haga cosas y eso ya hace que por así decirlo por más que no estés entrando en calor, entres más en calor, tus articulaciones ya se estén moviendo durante el día, en cambio cuando apenas te levantás y ya estás saliendo a entrenar a la mañana puede pasar eso, que no tenés una, todavía no entraste tanto en calor entonces te recomendaría que tengas una muy buena rutina de estiramientos, de entrar en calor que no te saltees eso, porque si no te puede llegar a pasar que te puede llegar a lesionar más fácil puedes empezar a desgastar más las articulaciones por no haberlas lubricado lo suficiente durante el entrenamiento que esto también es una recomendación general para todos, para todes pero bueno, sobre todo para la gente que entrena a la mañana después, el tema de la comida o no a la mañana, yo lo voy a hablar más en otros videos pero lo que más te recomendaría sería que te fijes, si hay gente que puede entrenar y es más, les viene bien entrenar con el estómago vacío, porque X, porque le viene bien no se sienten llenos o llenes y la otra cara de la moneda está con la gente que sí necesita comer algo porque yo soy más de ese estilo, que necesito comer algo como para sentirme con energías y poder meterle, entonces ahí fijate, si tenés muy poco tiempo entre que te levantás tenés que comer y entrenar, porque sos de la segunda gente que decía recién vas a tener que tratar de tener la comida lista tratar de levantarte un poquito antes, yéndote a dormir antes todavía o tener una comida que se te dijera rápido como por ejemplo un batido proteico te puede venir recontra bien en lugar de comerte unos huevos, por ejemplo entonces, te recomendaría eso, bueno, con una banana o alguna fuente de carbohidratos también te podría venir bien, aunque lo más importante es pegar todas las calorías todas las comidas durante el día y no solo el pre-entrenamiento así que no te enfoques tanto en eso, sino en algo que tenga bien que tenga un aporte de energía, así que carbohidratos sobre todo para que te sientas lleno o llena o llene y le puedas estar metiendo así que eso, cualquier dudita, comentá abajo estaría bueno igual también que comentes algo que a vos te sirve que si sos de las personas que entran a la mañana que te sirve a vos como para agarrar y meterle con constancia y con intensidad a la mañana que eso pasa muchas veces que no se ve que le metan con tanta intensidad a la mañana y a seguir haciendo que pase ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!